...donda de Derqui, esto es en Moreno, en donde al colectivero no solo le robaron, sino que le pegaron y le tuvieron que dar cuatro puntos porque le cortaron la cara. Y todas las líneas de transporte, la perlita que pertenece al 501 y otras líneas más, hoy están de paro. Pero de todos estos temas, el de fuerte Apache me parece que ha sido de lo más violento. Mirá lo que tengo que decir, afortunadamente esto no terminó como la semana pasada. Esto es lo que estamos viviendo hoy en buena parte de la Argentina. Tenés que decir, afortunadamente no tenemos una víctima fatal. Es verdaderamente increíble lo que está sucediendo en nuestro país. Ya está Haller desde Fuerte Apache, justamente. Hola Haller, muy buenos días. Buen día Pame y equipo, es así, estamos en Fuerte Apache, República Árabe de Siria. Antes que todo te quiero mostrar la señalización de la parada de colectivo de la línea 161, donde tenemos la información que dos delincuentes subieron al colectivo, robaron al chofer y a tres pasajeros. Pero mirá qué bien señalizado que está la parada. Como para que uno se sienta seguro, si llueve te quedás acá, no hay ningún problema. Y te quiero contar que recién estuvimos hablando con una vecina, que te voy a mostrar la casa, cómo le tuvo que poner rejas. Y hay otra señora que va a hablar con nosotros, porque los vecinos tienen miedo. Ahí de fondo está Fuerte Apache, conocido a nivel mundial por Carlos Tevez, jugador de fútbol. Le seguimos, Haller. Los vecinos tienen miedo. Y que no es para menos. Y les confieso que nosotros también como equipos, uno puede de otra manera tener cierta seguridad. Ahora, tenemos miedo. Pasa nuestro país, duele levantarte, amanecer con estas noticias. Y que todos los días sea cada vez peor. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede frenar esta escalada? Porque es un sistema donde no se resuelve a favor del ciudadano y se resuelve a favor del delincuente. Entonces, la gente dice que vengan los gendarmes, no porque todos los policías son malos, sino porque la policía, ¿sabés qué dice? El ladrón está allá, yo me voy para allá porque no me quiero meter el lío. Y se tira la pelota y la puerta giratoria. Pero algo tienen que hacer para que esto no siga pasando. Pero el otro día, ¿no? Hicieron un operativo con Gendarmería y la propia Cristina mandó a desafectar ese operativo porque decía que la remontaba a la época de la dictadura. Un operativo por la galería. Por la galería. A la tardecita, cuando estos hechos pasan, este hecho pasó en una y media de la noche, los otros dos pasaron a la madrugada. Ahí nos ves un poco. Nos encontramos en Fuerte Apache, donde está Haller. Haller, te quiero escuchar. ¿Dónde estás en este momento? ¿Es la casa de un vecino? Sí, que no quiere hablar, Patricia. Un amor porque nos recibió, está mirando el programa. Pero mirá lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que hacer para que no le roben. Porque aquí, lo que están haciendo también, que nos contaba ella, que venden por internet celulares, te dan esta dirección, República Árabe de Siria, te esperan con los dólares de los teléfonos celulares más caros, y te roban, te asaltan. Puso dos cámaras, también aquí en la puerta. Haller, Haller, los delincuentes publican, Haller, dejame que te siga, los delincuentes publican esa dirección como si fuera un lugar a donde venden celulares para esperar a las personas con el efectivo y los embocan. Los embocan. Y vos sabés, Pamela, que es bueno aclarar que esto está pasando hace muchos años. Yo antes de irme a vivir afuera, vivía del otro lado de la General Paz, y en un momento abrieron ese puente de Tino Gasta, y empezaron a ocurrir muchos robos del lado de Capital. Esto no está pasando desde ahora, hace muchísimos años que está ocurriendo. Pero tiene que dejar de pasar y en algún momento va a la calle. A uno de mis mejores amigos por Instagram es que te contactan, le dijeron que le iban a vender un celular, etc. Cuando llega al lugar, te encierran y pum, te roban. Yo creo que cada vez hay más violencia, ya no alcanza con robar. O sea, hoy tenés que agradecer si no te matan. Pero mirá lo que nos está mostrando, Haller, es que los que están encerrados, es la gente, son los vecinos. Y los delincuentes, se tuvo que enrejar, se tuvo que enrejar la vecina. Es terrible para quienes usamos el transporte público para ir a trabajar, para volver, para lo que sea, para moverte el terror que te da a ciertos horarios. El otro día me tocó bajarme en la Constitución a las 8 de la tarde y realmente parece tierra de nadie. No hay policías. También es pensar, esto que vos decías, Fame, ¿qué hacemos para solucionar? Estamos en un año de elecciones en donde vamos a votar con el político. No es que hacemos nosotros, claramente. No, pero que hace un Estado presente con una planificación. ¿Qué hicieron hasta ahora? A ver, no sé, Paulo, Gustavo. ¿Qué hicieron las autoridades al respecto? No, a ver, en principio están buscando, es difícil, están buscando a los dos delincuentes que entraron, que robaron en el colectivo, que le pegaron a Analia y que le pegaron a otro pasajero más, pero hasta ahora no hay resultado. Y yo te aseguro que es lo que va a ocurrir. Si en algún momento los encuentran, que a mí ni los van a encontrar, si en algún momento los encuentran, vas a ver que son reincidentes. No tienen cámaras. Vas a ver que son reincidentes. Esa sale desde el Fuerte Apache con un testimonio. A ver, jale, te escuchamos. Sí, sí, Fame, estamos acá, no sé si hay tortas fritas, choripan. ¿Qué estamos preparando? Choripan. Choripan, ¿salen a partir del mediodía? Sí, sí. ¿Cuánto vendemos el choripan? Sí, ahí está, 400 pesos cada uno. 400 pesos, barato. Contanos cómo es vivir en Fuerte Apache. Claro, claro. Los hechos de inseguridad. Acá tenemos la parada del 161. Sí. Sí, sí, la parada dentro de todo. Por ahora, donde yo estoy habitando, la verdad que lindo. ¿Dónde vivís vos? Yo acá, en la esquina. Ah, ¿esta es tu casa? Claro. Tienes el puestito. Y es un lugar tranquilo. ¿Y en qué se moviliza? ¿Cómo se llama? La verdad, sinceramente, yo vivo bien. ¿Cómo te llamás? Andrés. Andrés, nos pregunta Pame en qué te movilizás, cómo salís del barrio, Cuando se toma un colectivo, si tiene miedo. ¿En cuál, el 161? El 161, sí, sí, sí. Me voy a Tamatadero y de ahí vuelvo para Liniere. Y no me acerqué mucho al micrófono. ¿Cómo se llama? Me acerco a Taliner y de acá vengo con el 161. ¿Y te le pido cuando subís al colectivo? No, no, no. La verdad que no. No, no. Aparte, los choferes son un escapolo del 161. Claro que sí. Les mando saludos. Gracias.